¡Ya me vengo a ganar! No sé de qué vas, te lo juro. ¡Muy preciosa! Mira qué bonito, mira cómo es. Con esa discreción que te caracteriza. ¡Una vuelta, una vuelta acá! Es que te tengo perfilada con el árbol de Navidad y vais igual. Para una vez en Navidad que la pillas, hombre, mira. Árbol, árbol. He puesto el turbo. El turbo siempre funciona. ¡Esto es una capitana! ¡Sal de mi cocina! ¡Me lo manda la capitana! ¡Sal de mi cocina! ¿Ya? ¡Ay, lo siento! Lo siento, te vas a eliminar. Perre, ¿cómo se llama tu cofre? Cofre, verde, pastel. No, pastel. Vamos a ver qué tal por dentro. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo craquión! El bizcocho está buenísimo. Perre, yo te tengo que felicitar. Está de rechupete. ¿Me has hecho feliz con ello? Veo una gran evolución en tu persona. Arranco bigote por vosotros. ¡Bien! Gracias. ¡Agarra, que me voy! ¡Agarra, que me voy! ¡Agarra! ¡O no!